A pocos días de que comiencen las actividades formales de las campañas electorales para gobernador al Estado de México, las actividades de los altos funcionarios federales no se han hecho esperar. Tan solo en el municipio de Catepec, 904 alumnos recibieron una memoria de 2 GB durante la inauguración de un centro de bachillerato tecnológico en el que estuvieron Herubiel Ávila y el secretario de Educación Aurelio Nuño. Por su parte, Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, estuvo en Atlacomulco para entregar casas a 30 familias mazaguas como parte del programa de vivienda indígena digna. Porque en los 12 años anteriores se construyeron un millón de viviendas de una sola habitación y con el presidente Peña eso se acabó. Por lo menos deben de tener dos habitaciones las viviendas que se construyen bajo su gobierno. Además, el secretario de Salud y ex-rector de la UNAM, José Narro, encabezó en Coautitlán la reafiliación al Seguro Popular de cientos de personas que fueron trasladadas en autobuses desde Texcoco, Teoloyucan, Tultepec y Coautitlán. También Miguel Ángel Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernación, anunció en Toluca el reforzamiento de seguridad en las carreteras mexiquenses con la Policía Federal. Por último, se suma a la lista de los funcionarios federales que han desfilado por la entidad, José Antonio Mid, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien junto con Herubiel Ávila, gobernador de la entidad, entregaron cartas que avalan que los adultos de 65 años y más con dinero a su Afore ya pueden retirarlo. Por otro lado, alcaldes de los municipios del Valle de México se apresuran a entregar obras, apoyos alimentarios y educativos esta semana y antes de que inicie la veda electoral el próximo 3 de abril. El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, acusó al gobierno federal de intervenir en las próximas elecciones a la gobernatura del Estado de México, a través de más de 100 visitas de miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto en los últimos siete meses. Ricardo Anaya pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, que se consigne ante el juez las 117 carpetas de investigación que presentaron en días recientes. A pesar del frecuente activismo de funcionarios federales en la entidad, el Instituto Nacional Electoral señala que no puede intervenir porque no existen los elementos suficientes de dichas acciones. ¿Quién más se añadirá a esta lista para apoyar a su candidato preferido?